de la mañana y vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón en este maravilloso hora de la mañana hermanos, sabemos pagarle a Él que Él ha sido con nosotros, pagarle todas las cosas que Él ha sido en nuestra vida, nada podemos pagarle a Él hermanos, cantamos esa hermosa alabanza, dice pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida que me da, dice esa hermosa alabanza. Esta se me ayuda con su palmita, con su palmita iglesia. Te doy gracias Señor, voy a elegirme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor, pagarte no puedo, pagarte no puedo, mi vida Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor, por la vida que me da, te doy gracias Señor, pagarte no puedo, pagarte no puedo, mi vida Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por la vida que me da, te doy gracias Señor, Ayúdame con sus palmas, ayúdame con su voz No tengo nada Señor, solamente mi ser Con ofrenda Señor, tómalo por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Con ofrenda Señor, tómalo por favor Vaya el te lo juro, mi vida Señor Y adoro Jesús, tu vida me da Vaya el te lo juro, mi vida Señor Y adoro Jesús, tu vida me da No tengo nada Señor, solamente mi ser Con ofrenda Señor, tómalo por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Con ofrenda Señor, tómalo por favor Con ofrenda Señor, tómalo por favor Ayúdame Señor, dices hermosa alabanza Usa tu voz ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Solo dirá el Señor Espíritu Santo! ¡Vamos! ¡Ayúdame con su voz! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, por tu poder Si vienen las luchas O vienen las pruebas Ayúdame Señor, por tu poder Espíritu Santo, por tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor, por tu poder Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Eres mío, eres precioso Tú has sido fiel Pero si todo no hay más Tú has bendecido Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, por tu poder Si vienen las luchas O vienen las cruzadas Ayúdame, Señor, por tu poder Si vienen las luchas O vienen las cruzadas